¡Buenas señas! ¿Qué tal? Bueno, pues como veis estamos ya a punto, a punto, a punto de recibir este evento de Freezer LR renovado ya que nos van a añadir una cuarta stage. Yo estoy grabando este vídeo antes, de hecho el mismo día que se ha filtrado lo de Kefla y demás, pero lo subiré justo el día antes de que esté el vellito, perdón, el vellito, el Freezer LR para que veáis el equipo, veáis cómo podéis llevar y demás, ¿vale? Entonces, punto número uno, hasta ahora estábamos con tres stages o tres mapas en este evento, en las cuales, pues bueno, teníamos un 1% de que nos soltara un Freezer, ¿vale? O sea, que era bastante, bastante horrible. Luego, pues bueno, nos iban soltando las medallas y demás y hasta la última stage, pues bueno, que farmeábamos a lo bestia. Ya digo, un 1% es muy, 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 muy poco. O sea, podéis gastar barras y barras y barras también y que no es de ni uno. Entonces, ahora nos van a meter esta cuarta stage, que además no va a ser STR como estaba antes, sino que va a ser agilidad. Es lo mismo que pasó con Goku LR, que estábamos luchando contra un tech. Y en la cuarta stage era un físico. Y esta es exactamente igual, nos va a dar un 85% de probabilidad de soltarnos 10 medallas. Bueno, de 0 a 10 pone, pero realmente serán 5, 7 o 10, ¿vale? Más o menos. Y un 15% de probabilidad de que nos suelte hasta un máximo de 2 Freezers, por lo cual va a ser ideal farmear a Freezer en esta última stage. Ya digo, yo farmearía además todo hasta el 100% a Freezer en esta stage, ya que creo que es bastante, bastante guay. Nos va a soltar bastantes medallas, etcétera, etcétera. Lo tengo ya al 10, le abrí los 4 caminos y me cogeré otra copia y le iré subiendo poco a poco el superataque con los Freezers. O que me sobren, o que salgan de Summons, o que haya algo por ahí, ¿vale? O sea que ya me apañaré. Pero bueno, es una buena oportunidad de tener a este Freezer al 100%. Entonces vamos a ver las restricciones. Como vimos en su momento, Goku LR Super Strikes. Luego vimos que serán personajes farmeables, que de hecho ya tengo una guía de ello, hablando de cuál es el mejor equipo y demás. Pero vamos a ver que ahora cambia un poquito la cosa y tenemos además muchos más personajes, por lo cual vamos a verlo todo. Ya digo que, antes de nada, que son personajes Free2Play, pero no cualquier Free2Play. Es decir, solo son personajes que nos dropea en mapas. No vale, por ejemplo, ir a la tienda de baba y comprarlo, por lo que sea. No vale, por ejemplo, Satan LR, por ejemplo, que es Free2Play, porque tiras Friends Summons que los puedes farmear y es Free2Play. No, tienen que ser personajes que son una recompensa por haberte pasado un mapa. Aquí tengo, por ejemplo, una lista, luego ya la veremos un poquito más en profundidad. Pero he seleccionado los personajes que son, eso, una recompensa por haberte pasado un mapa. Goku LR, Bulma, que tenía su propio evento, Bio Broly, el Android 13, Goku Super Saiyan 3, Candy Vegito, Yurin, Gohan, bla, 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 bla. Nos tenemos aquí más o menos. Igual me he dejado alguno, puede ser recordármelo y dejármelo abajo en los comentarios, por favor. Porque, bueno, Black me lo he dejado, vale, pero creo que no, bueno, igual sí que podría funcionar, ¿no? Ahora que le veo la pasiva, igual podría funcionar, ¿no? Pero bueno, que aquí los tendríamos y que podéis verlo. Creo que Chile también en su momento se dropeaba, puede ser. Pero bueno, vamos a ver un poquito el equipo y cómo lo usaría yo. De primera os voy a comentar que hay tres posibles líderes, y este me lo llevo aquí, ¿de acuerdo? Que serían estos tres de aquí arriba. ¿Por qué? Os explico, que se me va esto, que lo tengo que controlar un poquito más. Goku LR es el líder por excelencia ya que da Ki más 3 y ataque más 3.000. Pero Goku Super Saiyan 3 tiene una ventaja y desventaja a la vez. Ventaja es que da ataque, vida y defensa más 30% aparte del Ki más 3. Entonces, claro, un 30% por el tema de vida y defensa es genial, porque Goku LR no te lo está proporcionando. Pero por el ataque es peor, un 30%, si tienes más de 10.000 puntos, genial. Pero si no tienes más de 10.000 puntos estás dando menos buffo de ataque. Entonces de ahí vosotros vais a compensar qué os viene mejor llevar en una u otra ocasión. Yo en la persona os voy a llevar Goku LR, vosotros podéis decir lo que queráis. Además, yo sé que muchos de vosotros habéis farmeado unidades como este Goku Super Saiyan 3 o como Candy Bellito, los habéis llevado al 100% y le habéis dado a Orbes. Si es el caso, diga lo que diga, tenéis que llevar a esas unidades, ¿de acuerdo? Si tenéis unidades al 100%, por favor, llevarlas, aunque sean free to play. Bueno, de hecho es que deben de ser free to play, ¿no? Pero por supuesto, cualquier unidad al 100% va a estar ante cualquier otra unidad que no esté al 100%. Dicho esto, sí que es verdad que Gotenks es la misma pasiva que Goku Super Saiyan 3, ¿vale? Sin embargo, Gotenks da un 20% de esas estadísticas, por lo cual es peor. Pero bueno, que si no tenéis a Goku Super Saiyan 3 o a Goku LR, este Gotenks, que es también fácil farmeable, pues lo podéis tener ahí bien y puede seros de utilidad. Luego, otra unidad que yo voy a llevar, por supuesto, es el Goku Super Saiyan 3. Me parece que es un pegador decente. Tiene una alta probabilidad de tener ataque más 180%, por lo cual lo va a convertir en uno de los pegadores principales en el equipo. Y otra unidad va a ser Yakichun, porque con su sellado, el super ataque, va a impedir que nos hagan tanto, tanto daño. Y va a venir muy, muy, muy bien. Ya digo, su pasiva es, aparte que a los tipos Tech les va a dar ataque y defensa más 25%, por lo cual va a hacer que Goku y, bueno, los Gokus en general peguen mucho más, defiendan mucho más. Por lo cual, ya digo, es una unidad bastante, bastante maja y curiosa. Luego, he pensado en ir a lo defensivo, ¿no? Tenemos dos unidades defensivas, ya digo, si os tenéis las dos a Rainbow, pues tirar por ellas. ¿Podéis llevar las dos también? Por supuesto. Nadie os lo impide, ¿no? Pero yo voy a llevar solo una y posiblemente lleve, o vaya cambiándolas, ¿no? Pero posiblemente lleva Bulma, porque yo en lo personal la tengo muy defensiva. La tengo con nivel 20 de esquivar y, aparte, pues bueno, te estás curando casi constantemente, ya que recupera, cuando coges Rainbow, recupera vida. Reduce el daño en 50% cuando, bueno, con una alta probabilidad. Así que está bastante, bastante bien. Es una unidad muy free to play, muy, muy maja. Y, aparte, casi todo el mundo o todo el mundo la tenemos al 100%. Y Candy Bellito, que también la hemos farmeado muchísimo. Y Candy Bellito, sabéis que es el dios del esquive, ya que tiene una alta probabilidad de evadir el ataque del enemigo, incluyendo superataques, y deshabilita a la guardia. Que, bueno, en este caso es redundante, ya que, bueno, pues vamos a estar contra una agilidad, por lo cual ya la guardia la va a tener desactivada. Entonces yo llevaría uno de estos dos, ¿vale? Un punto a favor de llevar a Bellito es que va a linkear muy bien con Goku Super Saiyan 3, ya que tienen ambos over in a flash. Por lo cual, creo que va a ser algo importante, ¿no? Que tengamos esto en cuenta. Ya digo, podéis llevar a dos unidades defensivas y sacrificar otra. Por ejemplo, yo también voy a llevar a este Goku, porque me parece que, como tiene un ataque 7% por esfera de ki obtenida, creo que puede ser bastante, bastante guay. Y puede hacer mucho daño, pero a lo mejor decís, mira, pues yo no quiero tanto pegador, porque ya para pegador tengo a estos dos, pues llevas a los dos, a Candy Bellito para el beneficio, y a Bulma, que también va a linkear decentemente bien con Jackie Chun, ya que se van a dar con Incredible Adventure un ki más dos, y Guidance of the Dragon Ball un 20% de ataque, por lo cual entre ellos dos se van a entender muy, muy, muy bien. Y así tengo a Candy Bellito en este lado, y fantástico, ¿no? O sea, se puede hacer también. Y por último, yo había pensado más en una unidad, o bien Support, como puede ser este Gohan, ya que da a los tipos Tech, Ki más 3 y Defensa más 30%, que es tremenda, ¿vale? Yo no la tengo, no la farmé, de hecho me falta una medalla, una maldita medalla y no me dio tiempo a hacerla. Así que yo no podré usar este personaje, pero os animo mucho a quereros de vosotros, ya que cuanto más ki, mejor. ¿Vale? Mucho más ki, mucho mejor, sobre todo para Goku LR. Y es fantástico, fantástico, fantástico. O también he pensado en Yurin, ya que Yurin, pues como, se da a dos y mi maquina más 3, aparte si ataca las primeras, ¿vale? O las primeras, va a reducir el ataque y la defensa a un 15% de tu enemigo, y aparte tiene una probabilidad de stun, que es un 20% o así más o menos, por lo cual va a venir muy, muy, muy bien que se esté en el equipo, ¿no? Y luego tenemos también otras opciones, ya hemos dicho, pues a Gotenks, con fusión fallida, ya que, bueno, pues él es también nuke de ataque y defensa más 5% por cada esfera de aquí obtenida. Goku Black, acabo de ver que tampoco es mala opción, ya que es ataque y defensa más 30%, aunque, bueno, es un SR y, bueno, tal. Tenéis a Bio Broly, que en este caso va a activarse una de las partes de la pasiva, ya que solo se va a enfrentar a un enemigo, y va a ser defensa más 100%, pero ataque menos 50%, perdón, por lo cual va a defender bastante, bastante bien en este evento, aunque ya pienso que, si tenemos a Candy Bellito y o a Bulma, pues que Broly y Bio Broly se va a quedar un poco fuera y abandonado. Entonces, si no tenéis ninguna de estos dos, por supuesto, tenéis que meter a Broly, pero si tenéis a cualquiera de estos dos, yo lo metería antes que a Broly, vamos, de cabeza. Luego tenéis a Kabe, o Kaba, o como queráis llamarle. Es ataque más 50% cuando hace un superataque, por lo cual no va a estar nada mal, y comparte algún que otro link, por ejemplo, comparte un link de Ki, que es Golden Warrior, con este, con Goku Super Saiyan 3, y con Goku LR, por lo cual también va a ayudar un poquito a estar con él. Así que también tenerlo en cuenta. Bu, simplemente será así mismo Kee más 2, cuando tiene más del 50% de vida, pero bueno, es farmeable también, básico. Y también tenemos a Mighty Mass, Mighty Mass, que es curioso también, es misma pasiva que Kabe, ya que es ataque más 50%, y si no recuerdo mal, pues también tenía ese Golden Warrior, no, ese Super Saiyan, Super Saiyan, Golden Warrior no lo tenía, y eso, que son Golden, vale, ambos. Pero bueno, tiene Super Saiyan, que también va a estar ayudando, pero bueno, entre estos dos, la verdad es que llevaría a Kabe, ya que va a ser un poquito, un poquito más útil por links. Luego tenemos a Trunks Xenoverse, y es que este Trunks tiene Ki más 3, y ataque más 5.000, cuando se enfrenta a un solo enemigo, que es el caso, por lo cual es autosuficiente, y va a pegar decentemente bien, o sea, que también es otra opción a tener en cuenta, y por último, la fusión del Android 13, ya que él es autosuficiente, y cuando tiene Ki 8, vale, es decir, cuando le damos en esta situación, que tenemos dos líderes de 3 de Ki cada uno, que son 6, conforme le damos dos orbes, de cualquier color, o una orbe de su color, va a activar su pasiva, que es Ki más 4, bueno, la tenemos aquí, vale, a la izquierda, Ki más 4, y ataque más 70%, por lo cual se va a autorrellenar toda la barra, al estilo de Ultimate Gohan Inteligencia, o el Goku físico, el GT, Super Saiyan, y va a ser super guay, porque ya digo, va a hacer siempre super ataque, con que le damos dos orbes, y está haciendo super ataque, y además con un 70% más de ataque, lo cual viene muy muy guay, va a hacer buenos daños este androide, también es entre comillas, fácil de llevar al 100%, yo digo entre comillas, porque el gringo de las medallas es horroroso, es un montón de stages, aunque ahora con el doble por ciento, o sea, la doble probabilidad de ratio, el ratio por 4, el por 3 y demás, pues es más o menos más fácil, y sabemos los mapas, todos los dan a un golpe de búsqueda de Google, pero bueno, ya digo, más o menos así es como tendría yo el equipo, posiblemente yo quite tanto a Gohan, porque no lo tengo, como a Yuri, ni me deje algo así, o en su defecto, pues quite o a Bulma, o a Candy, y me te acabe, y así es más o menos como voy a estar yo llevando el equipo, dejadme abajo vosotros en los comentarios, qué equipo vais a llevar, también decirme vosotros, si vais a ir muy dura por el Fissile Air, si lo vais a dejar más adelante, si lo haréis a lo largo de las semanas, pues saber que va a venir todos los fines de semana ya esta nueva stage, y también decirme si me olvido algún personaje, que posiblemente me haya olvidado alguno, y también decirme por qué lo meteríais, o si metéis a un personaje totalmente diferente, si hacéis un equipo también, por qué lo llevaríais, porque creo que me puede interesar bastante también vuestras opiniones, igual me hace cambiar a mí de mi propia opinión, que ya digo, yo estoy dando mi opinión en estos vídeos, que sabéis que no es la verdad absoluta, ni mucho menos, es como yo veo un poquito el juego, y basándome un poco en los links, datos y demás. Pero bueno, Saiyans, ya os dejo por aquí, que creo que no tengo mucho más que contaros con respecto a las stage de Freezer LR, ya sabéis que las agilidad, pues a día de hoy, pues si queréis ver una equipos idea, me lo podéis dejar en los comentarios, y también puedo hacer el directo que haga, farmeándole un ratillo, pues poder comentar algo, pero vamos, que agilidad, también tenéis aquí la Tactics, vale, la Wikia, tenéis abajo, todas las páginas web que he estado, están abajo en la descripción, la Wikia, y Dokkan Battle Builder, y bueno, pues tenéis aquí muchísimos ejemplos, de cómo, de cómo tirarle a este, a este personaje, con diferentes tácticas, diferentes equipos y todo, así que bueno, chicos, sabéis que tenéis información aquí para rato, y nada, no os detengo más años, como siempre, dejad vuestro like si os ha gustado el vídeo, suscribiros para más, y nos vemos en los próximos vídeos, ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!